...en odores, por favor. ¿Cómo está la gente, hermano? ¿Hay ánimo nuevo? ¿Qué es lo que se llama? Guía, guía, guía y guía y agudo. ¡No! 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 3 4 5 5 6 5 Yo pregunto al público, encendido literal, literal, sin léxico, el tirapero no tiene ni el mérito, es como una catástrofe natural, naturalmente contra el genio, no se si la cantas, este es el ritmo que te quema como dentro de nuestro plasma, caes más que más que el alma, por eso que esto te quema, y no hay magma, y no hay magma, la rica toda la palma, una rima abajo y la otra la levantas, oye compañero, es un lento, un eco, hago un santo adentro de tu cerebro, así que no hables de catástrofe, y yo intento arrimar con toda la fe, oye la verdad es que al público lo vendo, que yo tengo el talento, y el culé de tus nefios es un incendio, un incendio, entonces hay cámaras los bomberos, ellos trabajan pero sin dinero, esto es un tsunami, hizo Osuna, mi compañero, no escucha, disculpame si me traba y me voy ya a la chucha, yo no me da lo mismo, porque esto es para el tsunami, trae bocas horas para el tsunami, tieeeempo, y nunca según en ti, yo no te digo, yo no te digo, no me da lo mismo, te digo, hace que el tsunami me ha ido, te digo, VC, y esto siempre estoy haciendo, no me da lo mismo,asko si me traba y yo se a quería, vosmente aparece volvió a contraseir este en serio, no me da la yellow, porque usted no tiene muchas batallas para ser corrientes, pero casi hábame mi Rojo, entonces, no te veo desde suelo, químico, cariño por el evento, solo le digo, No soy fan ni es fan, el estilo con nivel, en mi animal es que mi me salida todo el tiempo, por eso te juro que yo le pudo, mira que laburo Ese no, el tiempo me salió como el culo, no aguanta yo y eso no es el tatatatatamudo Tatatatatamudo, no me interesa tu ritaje, mira que tatatamudo Pero para eso no sale, también le tiran a darme lo tuco, como si fuera de mi personal Hay una personal, pero trae mi conchetumare Yo soy mi conchetumare, listo cuáles son los campeones regionales ¡Vamos a probar con la calidad, es el campeón de Santiago, que mierda me pega pa' los demás! Esa ritmo no me parece que le salió como un chico, el club no yo puedo, no me da que la cara le salga en puch Yo soy el campeón regional del club, y si no campeones, tengo la gana a la tuf ¡Ahhh! Me parece que le salga en el baño, yo le digo que yo como un chico, el club no hago daño Después de esta mierda se va a llorar al baño, quiere que sea campeón, espérame pa' los otros baños ¡Ahhh! Ahora voy a pegar el otro baño, pero no me interesa, porque este reclamo se va a lanzar Pero parece que no me interesa ni siquiera, porque no se acuerda, va a ganar otro baño con la nacional en la primera Pero se cumplió, se cumplió, un campeón que perdió, y todo el público lo vio, el campeón aquí fue yo ¡Vamos a pasar con la región! ¿A qué representa? ¡No lo sé ni yo! ¡No lo sé! 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 Con ese miedo me pongo en el aire, encima de ti Que digi-digitú, digi-digitú Amiga, esta violación no me digitú Amiga, esta violación, hermano que tengo la ritma de organización No me etiqueten en esta violación Porque el piano fue yo y va a quedar en tu violación Amiga, esta violación no me digan Cuatro por cuatro libre Comienza Solisfe, cuatro por cuatro libre Quiero toda la energía del público cuando comience ese beat y por esta pérdida Oye, y ese que es el mismo oscuro recuna, ojo Hermanos, ponle el play, DJ Lunes 3 Lo que pasa, la mano arriba es A la masa, a un tesón de casa, a un coche de celebración, dos horas, ya que llorando pa' casa. No, porque es que sacaron la réplica, pero porque tiraron buena médica. Ojalá que tenga técnica, no, le voy a enseñar de flow a porcha América. Y yo, esta técnica, esta técnica, son más bélicas, son más médicas. Y yo, que también hay que seguir, pero soy muy sincero y nunca me gusta mentir. Pero siguiendo tu actitud, le tocaste decir una mentira. Parece que esta mentalidad es médica y esta frase es épica. Es épica, es amétrica, con su mano, a un tesón y ve por qué es tan bencida. Y si mal, yo tengo técnica, campeón de Latinoamérica. Como un gasto de México, vengo para ver cómo a este va a explotar, va a derribar el rival. Derribar el rival. Pero esa fiesta me salió con terexica. Esto mira, esto es lo que pasa. No hables de México, con métricas que llevo a Eden Hazard. ¡Aaah! 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 El que descansa y que pasa, el que viene para acá, para volarte la raja. ¡Aaah! ¡Aaah! La raja ganó mi casa y para ti eso va a ser una figura tétrica. ¡Aaah! ¡Aaah! Pero luego lo van a tener que tu memoria con porro no alcanza esa técnica. ¡Aaah! Pero parece que tu cosa no me sale, es fabulosa, mi mujer es rosa. Yo con lo menos meto una plaza, otra es rosa. Esto se llama mente estratégica. Mente estratégica como la cosa. No riezo, voy a mejor pase. ¡Otra cosa! La cosa verdadera, que no es horrorosa. ¿Quién gana? ¿El Rookie o Mercedes Sosa? ¡Aaah! ¡Mercedes Sosa! ¿Quién gana? ¡Bedomen o Mozart! ¡Aaah! Si querés rapear, juegando, se rapea otra cosa. ¡Bedomen o Mozart! ¿Quién gana? ¿Suliendo banderas negras o la... ¡Mero Rosa! ¡Aaah! ¡Con chichuera de la naranja, se llama Melo Rosa! ¡Aaah! ¿Qué va a pasar, compañero? ¡Denete un alcalá, alcalá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No sabes cómo él te forma el prosa! ¡Y velas te glosas! ¡Y te forma prosas! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! Porque el jurado ya tiene listo el mandato! ¡Listo el mandato! ¿Estás listo para contar? ¡Sí! ¿Estás listo para contar? ¡Sí! ¡Aaah! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sí! 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 ¡Hermano! ¡Antes que todo! ¡Bienso el todo! ¡Básame la pinta! ¡Básame la pinta! ¡Muchas gracias! ¡Fuera, fera, fera! ¡Gracias! ¡Antes que nada! ¡Antes que nada! Quiero decir respeto para todo el niño hermano que nos recibió de una manera espectacular allá en el péndulo, hoy día aquí así que quiero que se diera un buen aplauso pero para ustedes mismos hermano y que sea más fuerte el aplauso para mi hermano ¡Solid! ¡Bienso el otro! ¡Bienso el otro! ¡Familio! ¡Bienso el otro! ¡Bienso el otro! ¡Ismero! 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 Gracias por el apoyo hermano Gracias por el apoyo Juan y... Eso, gracias Baja Buena la reforma así ¡Paro! Juntense un poco ¡Vaya! Unas fotositas no ¡Baro! con todo aquí para diar un recuerdo